Hoy es 12 de agosto del 2019, estoy en la primera calle, Tercera Avenida, frente al Banco Atlántida. Quiero hacer una toma del merendón desde aquí, y para ello voy a aplicar el zumo. Este es el Banco del País. El Banco del País. La mañana del 12 de agosto del 2019.